La emancipación de la capa, digamos, minoritaria todavía en México de la mujer, siente que, ay, guau, soy feliz, puedo hacer, puedo trabajar, puedo tener mi plata, y efectivamente nos sentimos como pájaros sin haber aprendido a volar, para acá y para allá y para acá y para allá, felices, estrenando nuestras alas, y tienes toda la razón. Cuando terminamos no cuidándonos a las otras mismas.